¡Toda la belleza! ¡El encanto! ¡Y el estilo único de la mujer apurineña! ¡Desestaque Bamba! ¡A Muriman! ¡Para todo el Perú entero! ¡Producciones musicales! ¡Sumas! ¡Y estudio de grabaciones! ¡Aquí ven! ¡Se complacen en presentar en esta noche! ¡El estilo arrollador de la Internacional! ¡Lucecitas de amor! ¡Y la sabrosura de los cariñositos de Abacari! ¡Debo ser una idiota de llorar por tu amor! ¡Debo ser una cosa de sufrir por tu querer! Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy aquí ¡Debo ser una idiota de llorar por tu amor! ¡Si el amor es así! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Arriba esos bracitos! ¡Arriba! ¡Debo ser un sonso! ¡Debo ser un sonso! ¡Debo ser un impiota al seguir creyendo en tu amor! ¡Dónde está la cervecita, Kenji! ¡Arriba la cervecita, Jesús! Cuando el amor es correspondido es bien bonito, pero cuando no Hay que tomar No me sale mucha más alegre Y las manos arriba, y los brazos arriba, y las manos arriba Así, así, así Mis amigos me dicen, olvídate de este amor Hasta mi madrecita, como llora, no me llora Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por ti Si el amor es así No sé qué voy a hacer Salud, salud No te hagas el tonto, cholo mentiroso No te hagas el tonto, cholo traicionero Mírate en espejo, ya no vales nada Mírate en espejo, estás acabado No te hagas el tonto, cholo mentiroso No te hagas el tonto, cholo traicionero Mírate en espejo, ya no vales nada Mírate en espejo, estás bien chandado ¡Levántame las manos arriba, Perú! ¡Levántame la cervecita, hermanos, muertas! ¡Vamos, Jesús! ¡Santos sin feste! ¡Y seguimos bailando! ¡Así, así, 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 así! ¿Y dónde están los cariñositos? ¡Vamos a bailar, así! ¿Dónde están los apurideños? ¡Vamos, Demetrio! ¡Alex, Mima! ¿Dónde están Ana Roxana y Lucecita? ¡Como se goza, como se baila, como se gozaba! ¡Así, así, así! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Vamos a bailar, Jesús! ¡Lámonos los cariñositos! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Vamos a bailar, Jesús! ¡Lámonos los cariñositos! ¡Esa cintura, amante! ¡Esa cintura, amante! CC por Antarctica Films Argentina